Voy a decirme lo que yo siento Siento quererte y conmigo seré feliz Voy a decirte de una vez lo que yo siento Siento quererte y conmigo seré feliz Te acuerdo mucho cuando yo te conocí Bailamos tanto y siempre te decía yo sí Te acuerdo mucho cuando yo te conocí Bailamos tanto y siempre te decía yo sí Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto cansada vas a andar Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto yo a ti te hago sudar Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto cansada vas a andar Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto yo a ti te hago estudiar Vengo a decirte lo que yo siento Siento quererte y contigo seré feliz Vengo a decirte de una vez lo que yo siento Siento quererte y contigo seré feliz Me acuerdo mucho cuando yo te conocí Bailamos tanto y siempre te decía yo así Me acuerdo mucho cuando yo te conocí Bailamos tanto y siempre te decía yo así Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto cansada vas a andar Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto yo a ti te hago sudar Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto cansada vas a andar Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto yo a ti te hago sudar Y este es el ritmo del sabor, el acorpión arrencho Y mi amigo, el compadre, Uriel Vázquez Con sabor a costa, compadre Una vaina, primo Y eso, vaya pues, ahí quedó la salud para todos Este tema se llamó, vengase mi negra, ok Vamos a hablar a toda la gente que nos acompañe esta noche Allá para los amigos que nos visitan, allá de California, de Atlanta, ¿verdad compadre? Eso, vamos a enviarle un tema pues, con mucho cariño Allá para los amigos, tenés sombreros esta noche, ¿verdad compadre? Ese tema se llama, lo más nuevo de su grupo Kumbau Se llama, dímelo, de frente, ¿cómo dice? Y ese tema lo ha dedicado, para toda la raza pesada, compadre Que radica, allá en los Estados Unidos Y se va a llorar, primo Vengo a decirte, que te quiero todavía Vengo a decirte, que sin ti no viviría Si no me quieres, que una vez, dímelo de frente Para llevarme esas palabras en mi mente Yo ya no sé, yo ya no sé, de lo que será de mí Yo bien lo sé, que sin ti voy a morir Dime mujer, que en verdad me amas a mí Dime por Dios, por favor No seas así Si no te aguitas, pariente Si no te aguitas, pariente Si al cabo hay más O no chiquitita, ya dímelo de frente, mija No me hagas más Si no me quieres, de una vez, dímelo de frente Para llevarme esas palabras en mi mente Yo ya no sé, que sin ti, que sin ti voy a morir Dime mujer, que en verdad me amas a mí Dime por Dios, por favor no seas así Cuando me fuera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé, que de morirme de una cruda Sabes bien, que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro, dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera, cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé, que de morirme de una cruda Sabes bien, que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro, dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera, cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Eso, y ya salte la primo Ay, qué decísimo tema Las dos botellas Porque cuando nos vamos, ¿verdad? Nada más nos llevamos un puño de tierra, ¿verdad primo? Ok, vamos con otro tema pues rápidamente A velar todo el mundo Que llegó ese tema que se llama Un Banchar Ahora que estoy muy contento Aquí les vengo a cantar Una cumbia muy sabrosa Pa' que salgan a bailar Ahora que estoy muy contento Aquí les vengo a cantar Una cumbia muy sabrosa Pa' que salgan a bailar Le dije a Silvia anoche Que sí se quería casar Y ella me dijo que no Porque le gusta cumbachar Le dije a Silvia anoche Que sí se quería casar Y ella me dijo que no Porque le gusta cumbachar A mí me gusta cumbachar A mí me gusta cumbachar A mí me gusta cumbachar La bailan con mucho amor La bailan en Venezuela La bailan en Ecuador En América Latina La bailan con mucho amor A mí me gusta cumbachar A mí me gusta cumbachar A mí me gusta cumbachar Que voy a hacer amigo cantinero Ya se marchó la mujer que más quiero Que voy a hacer amigo cantinero Ya se marchó la mujer que más quiero Y me dejó muy triste mi corazón Y a veces pienso que por ella me muero Y me dejó muy triste mi corazón Y a veces pienso que por ella me muero Le voy a hacer una promesa a Dios Para que vuelva y me quite la tristeza Le voy a hacer una promesa a Dios Para que vuelva y me quite la tristeza Que si no vuelve siento morir de amor Que si no vuelve será por mi pobreza Que si no vuelve siento morir de amor Que si no vuelve será por mi pobreza Uy, así se baila Aquí en Acapulco Con el amigo cantinero Allá en la barra con padre Uy Y el saludo especial Allá por su lado amigo Gaudencio Martínez Allá en Aguasalca, Guerrero Uy, acuérdate primo Me voy a hacer una promesa a Dios Para que vuelva y me quite la tristeza Que si no vuelve y me quite la tristeza Que si no vuelve siento morir de amor Que si no vuelve será por mi pobreza Que si no vuelve siento morir de amor Que si no vuelve será por mi pobreza No pensaré en mi otra mujer 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 Saludos a toda la gente hermosa que nos acompaña esta noche también Allá para los amigos que nos visitan allá de Ciudad Mesa También para la gente de Tlaxiaco Y eso es el sabor Y nos fuimos Y con ese tema saludamos a un amigo, a Gregorio Cruz Sánchez Señora esposa, Edith García Carrera, allá en Chalco, México Puro puente rojo, primo Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la carrera Con este compás Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar A orillas del mar Que sale del mar Para Puerto Escondido Para Puerto Escondido El granito de sal Mueva la carrera Mueva la cintura Con este compás El granito de sal El granito dice Un abrazo Un tema que no puede faltar En este CD Lo grababa totalmente en vivo Y a todo calor Cabito de sal Comás Y eso va Para mi costa Oaxacae La Marciana y la Carmela me quedaron muy cortitas Por eso yo me atreví a cantar esta chilenita Y le canto a la Marciana, la gente se me alborota Y le canto a la Carmela, la gente se vuelve loca Ni Carmela tampoco Marciana, aquí está la chilenita mechana Ni Carmela tampoco Marciana, aquí está la chilenita mechana La Carmela baila a la chilena, también baila a la Marciana Allá para los amigos que están tomando su rica cerveza A ver esas cervezas arriba compadre Ya me voy con mi chilena bailando con mi chamita Lo siento por la Marciana, también por la Carmelita Ni Carmela tampoco Marciana, aquí está la chilenita mechana Ni Carmela tampoco Marciana, aquí está la chilenita mechana Pobre la ratoncita llora triste y sin consuelo Porque su ratoncito ahora se encuentra en el cielo Porque su ratoncito ahora se encuentra en el cielo Ahora la ratoncita su novio quiere vengar Para matar al gato al perro se fue a buscar Para matar al gato al perro se fue a buscar Y también saludamos a la señora Hermila García Allá en New Jersey Estaba la ratoncita con el perro platicando Estaba la ratoncita con el perro platicando Como matar al gato es lo que estaba planeando Como matar al gato es lo que estaba planeando El perro se dio la vuelta y al momento se marchó El perro se dio la vuelta y al momento se marchó Se metió en la cocina y al pobre gato mató Se metió en la cocina y al pobre gato mató Y así se baila y se goza compadre Eso A ver todo el mundo con las palmas arriba y bailando Y así se goza Ojalá Pedro Pascual En los timbales Eso Vaya pues Que bonito Que bonito Están bailando Vamos rápidamente con otro tema A bailar todo el mundo Y dice para ustedes Pobrecito mi burrito Está muy enamorado Pobrecito mi burrito Está muy enamorado Su burrita lo dejó Como a tu amor se ha marchado Pobrecito mi burrito Su gran gran decepción Pobrecito mi burrito Su gran gran decepción Su burrita lo dejó Era su única ilusión Su burrita lo dejó Era su única ilusión Las mujeres son carnicas Hagan sufrir a los hombres Las mujeres son carnicas Hagan sufrir a los hombres Porque cuando uno las quiere Ellas se van y se esconden Porque cuando uno las quiere Ellas se van y se esconden Mi burro se va a morir Y va muy decepcionado Mi burro se va a morir Y va muy decepcionado Su burrita lo dejó Y solito se ha quedado Su burrita lo dejó Y solito se ha quedado Y es el saborcito De la currida en Arrencho Nuevamente para los seres ¡Uy! Rosa Caballero Peacito Cabriel Vázquez ¡Uy! Y ven allá para la familia Vázquez Pérez ¡Uy! Y eso es para ti con mucho cariño Allá para Christopher y Pedrito Con mucho cariño Y también para Rosita ¡Uy! 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 Uy, eso, qué bonito baila, ya se cansaron Eso, todavía no, ¿verdad? Vamos rápidamente con ese tema, pues Allá por los amigos están con nosotros, verán, muy contentos A gozar, como dice Kumbao Si vieras mi morena, como te estoy queriendo Si vieras como sufro por tu maldito amor Si vieras mi morena, como te estoy queriendo Si vieras como sufro por tu maldito amor Porque te adoro tanto, te adoro hasta la muerte Porque no me abandones, pues teme compasión Porque te adoro tanto, te adoro hasta la muerte Porque no me abandones, pues teme compasión Movimiento, de cabeza, iris ¡Anda! Y así se baila ¡Vamos a pasar! Hoy es mi morenita, ven a darme un besito Que te lo estoy pidiendo con todo el corazón Hoy es mi morenita, ven a darme un besito Que te lo estoy pidiendo con todo el corazón Porque te adoro tanto, te adoro hasta la muerte Y así la goza el hombre de la vaina ¡Uy! Ese abanico mágico ¡Vamos a! Ya saludamos a mí ¡Uy! A la familia Vázquez Hernández ¡Uy! Y el sabor ¡Tú van a ser! Pedro Vázquez Y su guitarra ¡Uy! 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 Y también a toda la región Hoy es mi morenita, ven a darme un besito Que te lo estoy pidiendo con todo el corazón Hoy es mi morenita, ven a darme un besito Que te lo estoy pidiendo con todo el corazón Porque te adoro tanto, te adoro hasta la muerte Con quien no me abandones, no teme compasión Porque te adoro tanto, te adoro hasta la muerte Con quien no me abandones, no teme compasión Uy, se baila, goza la morena de fuego Uy, vaya pues Así se vale esta noche, he estado muy contentos con todos ustedes Vámonos rápidamente con otro bellísimo tema que llegó para quedarse Y esto suena y dice Y este es el saborcito de Kumbaba Suena, suena, suena Me enamoré de una chica, una chica angelical Me enamoré de una chica, una chica angelical Pero la muy traicionera, pero ya me quería sacar Pero la muy traicionera, pero ya me quería sacar Pero allá, allá Yo no sé qué hacer Yo creo que No se va a poder Pero allá, allá Yo no sé qué hacer Yo creo que No se va a poder Que el día de Santa María Sácate fe Ella piensa que soy rico Pero se va a equivocar Ella piensa que soy rico Pero se va a equivocar Porque soy un pobrecito Que no hay un ir pa' tragar Porque soy un pobrecito Que no hay un ir pa' tragar Pero allá, allá Yo no sé qué hacer Y yo creo que No se va a poder Pero allá, allá Yo no sé qué hacer Y yo creo que No se va a poder Y así se va a ir a la Acapulca Por favor Caminando, caminando Llegué hasta Mazatlán En busca de Teresita Y no la puedo encontrar Caminando, caminando Llegué hasta Mazatlán En busca de Teresita Y no la puedo encontrar Ni en la Teresita ¿Dónde andarás? Ay, si no te encuentro Voy a regresar Ni en la Teresita ¿Dónde andarás? Ay, si no te encuentro Voy a regresar ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gózala! ¡Y hongor! ¡En el de! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Yo mismo me preguntaba Ya sin saber lo que hacer Si no vuelve Teresita Loco me voy a volver Yo mismo me preguntaba Ya sin saber lo que hacer Si no vuelve Teresita Loco me voy a volver Dina Teresita ¿Dónde andarás? Ay, si no te encuentro Voy a regresar Loco me voy a volver Dina Teresita ¿Dónde andarás? Ay, si no te encuentro Voy a regresar Eso fue ¿Dónde andarás? Quedamos en el mismo tema Yo quiero ver Para todos ustedes Ok Un cuento tema Ya se lo van a toda la gente De Tlaxiaco Que nos acompañan esa noche Allá para los amigos De Ciudad Mesa También con mucho cariño ¿Verdad? Ok Un cuento tema Pues rápidamente Dice más o menos así Como dice ¡Combao! ¡Suéltala! 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 Capullo de Rosa Blanca Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Si me la paso alegre de tarde yo te canto Llego enero y febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega mi cladelito blanco Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Si me la paso alegre de tarde yo te canto Llego enero y febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega mi cladelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y eso, así la goza de nuestro gran amigazo El maestro Pedro Vázquez y su guitarra Como dice Salida Pimpare Uy, venga pues Y también saludamos A la gente de Juanito Pilapa Guerrero Primo Y eso pues Aquí es el último tema para todos ustedes El Capullito de Rosa Ok, nuevamente los saludos por este lado Pimpare, como no Uy, a uno sabe ese tema El Interessado Ay amigos míos, no puedo más con esta pobreza Tengo una violita que hizo matarla por tu riqueza Una de estas noches, por Dios que yo la voy a matar Llegaré un veneno para que no vuelva a despertar Pero ya verán, ya verán, ya verán lo que te pasó La maté en la noche y para el otro día resultó Pero ya verán, ya verán, ya verán lo que te pasó La maté en la noche y para el otro día resultó Y así toca Y San Culmano Reyes En el bar Vamos a la compadre ¡Joy! Mis amigos, dice que esa señora es mujer vampira Uy, que con una estaca que yo le sacé que era el río La siguiente noche yo hice la misma operación Declaré una estaca pero ya nunca recusito Pero ya verán, ya verán, ya verán lo que te pasó Toda la arqueza el gobierno a mí me la recusió Y toda la arqueza el gobierno a mí me la recusió Que bien saludamos a mi amigo Allá profesor Carlos Vázquez Pérez Uy, allá en Oaxaca Esta noche agradecemos Producciones, moratas, récords internacional En Nueva York Y en todo México Y vengo de la costa chica Vengo de la costa chica porque les quiero cantar Vengo de la costa chica porque les quiero cantar Esta canción muy bonita que nunca la olvidará Esta canción muy bonita que nunca la olvidará Ahí vamos pues a bailar Este ritmo tropical Ahí vamos pues a bailar Este ritmo tropical Y así se baila Aquí en Acapulco, Guerrero ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! El carro es muy bonito y es bonito de verdad El carro es muy bonito y es bonito de verdad Porque tiene sus sillitas de belleza sin igual Porque tiene sus sillitas de belleza sin igual Ahí vamos pues a bailar Este ritmo tropical Ahí vamos pues a bailar Este ritmo tropical ¡Uy, uy, 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 uy Allá para la gente de la bombalera, Santa Lucía, Monteverde, Juca ¡El grito de las mujeres! ¡Uy! ¡Qué bárbaro primo! ¡Qué bonito se baila! ¡Berdad de Dios! ¡Eso! ¡Ay, curiosísimo! ¡Qué va Marcos Ceres! ¡Ok, ok, ok! ¡Qué bonito! Rápidamente, no perdamos tiempo y vamos con otro tema, a bailar todo el mundo Y esto va, para todos aquellos que se encuentran lejos de su tierra ¡Claro! Yo me encuentro lejos, lejos de mi tierra Yo me encuentro lejos, lejos de mi tierra No porque andes lejos, no me acuerdo de ella No porque andes lejos, no me acuerdo de ella Tierra oaxaqueña, donde yo nací Tierra loxichana, donde yo nací Yo no tengo padre de mano, donde de morir Yo no tengo padre de mano, donde de morir Yo me encuentro lejos, lejos de mi tierra Yo me encuentro lejos, lejos de mi tierra No porque andes lejos, no me acuerdo de ella No porque andes lejos, no me acuerdo de ella Tierra oaxaqueña, donde yo nací Tierra loxichana, donde yo nací Yo no tengo padre ni hermano, donde de morir Yo no tengo padre ni hermano, donde de morir El sabor El maestro Pedro Vasquez Y su guitarra Conoce Y suowy Y su expressions Y Y Y Y Y Y Música Yo me encuentro lejos Lejos de mi tierra Yo me encuentro lejos Lejos de mi tierra No porque ande lejos No me acuerdo de ella No porque ande lejos No me acuerdo de ella Tierra oaxaqueña Donde yo nací Tierra loxichana Donde yo nací Yo no tengo padres de hermanos Donde de morir Yo no tengo padres de hermanos Donde de morir Música Y se va Hasta Nueva York Y Nueva York Y Eso Vaya vuel Buenas noches damas y caballeros Eso es para ustedes Cumbo como dice Vamos con otro tema A bailar esta noche dice Vámonos Salud especial Allá para la familia Ramírez Romero Allá en la calle 21 En Ciudad Neza Uy vaya pues Mi negrita pachanguera Vente vamos a bailar Este ritmo cumbiambero Que la vamos a gozar Mi negrita pachanguera Vente vamos a bailar Este ritmo cumbiambero Que la vamos a gozar Que sabrosa mi negrita Cuando ella se pone a bailar Te agarro la cinturita Y la empiezo a acariciar Que sabrosa mi negrita Cuando ella se pone a bailar Te agarro la cinturita Y la empiezo a acariciar Vente vente mi negrita Vente vamos a bailar Este ritmo cumbiambero Que la vamos a gozar Vente vente mi negrita Vente vamos a bailar Este ritmo cumbiambero Que la vamos a gozar Que sabrosa mi negrita, cuando ella se pone a bailar Te agarro la cinturita y la empiezo a acariciar Que sabrosa mi negrita, cuando ella se pone a bailar Te agarro la cinturita y la empiezo a acariciar Vente, vente mi negrita, vente vamos a bailar Este ritmo cuñambero, que la vamos a gozar Vente, vente mi negrita, vente vamos a bailar Este ritmo cuñambero, que la vamos a gozar Y esto es para todos aquellos que le hacen al cuento Esa mujer periodista anda aguantando todita Pues toditito compone, parece ser un poeta Esa mujer periodista anda aguantando todita Pues toditito compone, parece ser un poeta Sale a la calle y le dice Oye comadre ni sabe, mi compadre no te quiere Pues tiene ya otra mujer Sale a la calle y le dice Oye comadre ni sabe, mi compadre no te quiere Pues tiene ya otra mujer Con el saludo especial Allá para mi familia Reyes Allá en Polavista Loxicha ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! A todo y mis amigos A todo y sus amigos Les digo que ahora se cuiden De esa mujer periodista Porque si no ya verán A todo y sus amigos Les digo que ahora se cuiden De esa mujer periodista Porque si no ya verán Si la quieren conocer Para que de ella se cuiden Su nombre se llama Irma, le dicen la periodista Si la quiere conocer, para que de ella se cuide Su nombre se llama Irma, le dicen la periodista Y con ese tema, con mucho cariño Nos vamos a ver a ocupar en Moisés Morales y Rogelio Morales Hasta más valena, primo, vámonos, pariente Este canto lo dedico a un pueblito muy famoso Que se encuentra establecido a orillas de un río hermoso Mi magdalena lo ficha, tu gente es muy dichosa Mi magdalena lo ficha, tu gente es muy dichosa Magdalena, magdalena, yo nunca te olvidaré Con la plata que celebra, siempre te recordaré Fiesta del 15 de enero y marzo de San José Fiesta del 15 de enero y marzo de San José Y así la goza y la baila, soy Lo Vázquez Y todos los taxistas del rumbo ¡Gosa! El día 22 de julio, la dieta se pone buena Vestan a la patrona, y de María Magdalena Porque el pueblo la idolatra, la adoran como su reina Porque el pueblo la idolatra, la adoran como su reina Al pueblo de Magdalena, yo sí los quiero invitar Por su prima tropical, en verdad le va a invitar Y esa gente es muy alegre, nunca la van a olvidar Esa gente es muy alegre, nunca la van a olvidar Mandamos un saludo especial Para todos los de Magdalena que radican allá En la Unión Americana En parte de su parisano Oriel, Pedro, Pascual y Pedro Vázquez ¡Gol! ¡Seguro que sí! ¡Hoy! ¡Seguro que sí! Eso, hay curiosísimo tema para todos ustedes Eso, órale pues, qué bonito, qué bonito están bailando Ok, rápidamente, todo el mundo a la pista, ¿verdad? Porque se está poniendo hasta morir, compadre Vamos a bailar otro tema, a gozar Ya no quiero vivir, yo ya no aguanto más Ya no quiero vivir, yo ya no aguanto más Y mi vidita mía, si vas a regresar Dime vidita mía, si vas a regresar La olla de mi querer, comprende mi sufrir La olla de mi querer, comprende mi sufrir Quiero estar a tu lado, muy cerquita de ti Quiero estar a tu lado, muy cerquita de ti Te ofrezco mi querer, todo mi corazón Quererte eternamente, llamarte compasión Te ofrezco mi corazón Todo mi corazón, quererte eternamente, llamarte compasión El sabor a esa noche El sabor a esa noche, con las palmas arriba Y aunque sufro por tu querer, corazón sí ¿Cómo suena esa guitarra, Peter? Quererte solo a ti, ha sido mi ilusión Quererte solo a ti, quererte solo a ti, quererte solo a ti Quererte solo a ti, quererte solo a ti, ha sido mi ilusión Claudia, vidita mía, tú eres mi único amor Claudia, vidita mía, tú eres mi único amor Te ofrezco mi querer, todo mi corazón Quererte eternamente, llamarte compasión Te ofrezco mi querer, todo mi corazón Quererte eternamente, llamarte compasión Y saludamos, muchos cariños A toda la gente hermosa allá en Porta, Noregón Allá en Vancouver, en Seattle, compasión Y así la baila, mi gran amigo Franco Miguel Jiménez En la vía de Puzla de Guerrero Claro Y gracias por los aplausos Gracias por los aplausos Somos amigos del grupo Kumba ¡Uy! ¡Uy! Y ese tema va dejado Allá para todas las Estelitas Con mucho cariño ¡Uy! Estelita si me quiere, porque no me dice la verdad Estelita si me quiere, porque no me dice la verdad Sabe bien que tú me gustas, nunca te podré olvidar Sabe bien que tú me gustas, nunca te podré olvidar Dime que me quieres Por favor Dime que me amas Por favor Dime que me adoras Por favor Dime que me extrañas Por favor ¡Uy! Y ya para mi linda ¡Uy! 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 Estelita de mi vida, ¿por qué no me dices la verdad? Estelita de mi vida, ¿por qué no me dices la verdad? Sabes bien que tú me gustas, nunca te podré olvidar Sabes bien que tú me gustas, nunca te podré olvidar Dime que me quieres, dime que me amas, dime que me adoras, dime que me extrañas Dime que me quieres, dime que me amas, dime que me adoras, dime que me extrañas Eso, gracias por esos aplausos, gracias, gracias, ustedes muy amables, muy gentiles Somos amigos internacional, jugado y sabor a cosa, gracias, hasta la próxima Gracias por ver el video